Carnaval del Sur, la fiesta de la lluvia, el Festival del Café. Nadie puede decir que el invierno puertobarino ha estado con poco movimiento. Más ahora que en el mes de la primavera llega la primera versión de la Semana del Consumo Responsable de Productos del Mar, o como quiera llamarlo, Cocina Mar. Una iniciativa inédita en Chile y Latinoamérica que resaltará los elementos gastronómicos y el consumo de productos del mar en Puerto Varas, que según muchos es un reconocido centro gastronómico nacional. Una idea que reúne a pescadores artesanales empresarios del rubro hotelero, comercio y municipio. La idea es que el público conozca de dónde proviene lo que consume en los diferentes locales de la comuna y por eso cobra especial relevancia la incorporación de los pescadores de la caleta Anahuac en esta iniciativa junto al comercio local. Con alta expectativa de lo que pueda surgir de todo este evento que se va a hacer, a futuro para nosotros poder comercializar de una forma más, diría yo, más como gourmet, con valor agregado en otros productos que es lo que estamos buscando a través de lo que yo dije recién. Y eso es lo que nosotros buscamos, otro tipo de alternativas de negocios que puedan ser cadenas de hoteles, casinos. Cocina Mar comienza el 8 de septiembre y contempla actividades para todos los gustos durante toda la semana, entre las que destaca la participación de Rodolfo Guzmán, chef de Boragó, elegido como el mejor restaurante de Chile y octavo de Latinoamérica, que junto a otro reconocido chef nacional como Alfredo Gutiérrez, realizarán cenas de degustación con productos de la pesca artesanal y promover su consumo responsable entre la población. La idea es que acá nosotros hablemos del consumo responsable, de que sepamos de dónde vienen los pescados que nosotros consumimos, pescados y mariscos, y apoyar a la pesca artesanal. Entonces esto también se hace porque los hoteles que participan también lo hacen. Nosotros hablábamos de que ellos comercializan, o sea, compren productos que saben de dónde vienen, que están, que respetan las vedas, respetan los tamaños. Entonces todo esto se va también a hacer en charlas, en capacitaciones acá, para que la gente se informe y sepa qué restaurantes los están haciendo y cómo de verdad uno debería, de dónde debería venir el pescado que nosotros consumimos. Entonces esa es la idea de poder capacitar, además está la cosa de degustar los productos, conocer otras formas de cocinarlos, ¿no es cierto? La Semana de Cocina Mar, entre el 8 y el 14 de septiembre, contempla la realización de escenas con productos marítimos, charlas, clases de cocina, música y degustaciones, que se suman a la larga lista de actividades que por todo el año desestacionalizan el turismo en Puerto Bares. Esto claramente nos invita a que tengamos hoy día mayor cantidad de instrumentos para atraer el turismo, mayor cantidad de eventos para incentivar a nuestra misma gente y claramente vamos rompiendo la estacionalidad que tanta falta le hacía Puerto Bares. Esta celebración, liderada por la comuna de Puerto Bares, posteriormente será replicada en otras ciudades del país que quieran impulsar el consumo responsable de productos del mar. Marquintero volvió